21 millones y medio es el número de casos de COVID-19 a nivel global confirmados por la Organización Mundial de la Salud. La cifra de fallecidos se situaría en 767.158, lo que supone 5.345 nuevas muertes diarias. Por continentes, América registra 11 millones y medio de casos confirmados y más de 417.000 muertos, mientras que Europa tiene 3,7 millones de contagios y 214.000 fallecidos. En cuanto a Estados Unidos, ha registrado más de 54.000 casos en las últimas 24 horas, una cifra altísima, pero una mejora frente a los 74.000 diarios que llegó a tener en una sola jornada.